Miguel Álvaro, wow, wow, get up, get up Dale mami, muévelo, hey, hey, ho, get up Vamos a robar nuestro, hey, hey, ho, get up Dale mami, muévelo, hey, hey, ho, get up Vamos a robar nuestro, hey, hey, ho Ahora vengo como Rambo, en medio del Rebu Y nadie me está pegando, oye que flow está sonando Con sabor la bachata mezclado con tango Saca tu raga pa' pechar pa' allá Que por donde yo paso no se dejan pasar Acá hay mujeres y los dineros llueven Yo tengo más de 20 tiros y eso tú lo tienes, hey Cache, caché, usted ve que conmigo no le va bien El aceite pa' tus zapatos, muchacho Parece que tú andas medio borracho, get up Dale mami, muévelo, hey, ho, get up Hey, hey, ho, get up